Bueno, me llamo Ramiro Iraola y soy editor de libros. Soy editor de libros, diría que por tres cosas en mi vida que se reunieron. Hace más de 25 años que trabajo cerca de lo que es la gráfica. En mi adolescencia tenía la ilusión y la fantasía de ser escritor. Y sobre todo me siento lector. Desde chico, desde que tengo uso de memoria, leo todo. Todo lo que llegaba a mis manos y todo lo que yo podía conseguir por las buenas o por las malas. A veces robaba fotonovelas o revistas vanidades de mi abuela y ellos creían que me había equivocado. Y sin embargo me interesaba todo. Cuando iba a algún lugar y tenía que esperar un momento, si tenía que leer prospectos de un medicamento, los leía, pero era algo que siempre necesité. Hace unos años, casi 15 años, que estoy editando libros. Tal vez tenga un poco menos de tiempo para leer eligiendo lo que yo quiero, pero sí leo de mi oficio, de mi trabajo. Y esa es una de las cosas que, bueno, que me hacen feliz. Se ha escrito prácticamente todo sobre todo. Lo más importante, cómo se lee. Y creo que lo hermoso es que siempre va a haber algo, siempre además uno va a buscar algo sobre eso que nunca se escribió. Sobre ese sentimiento que acabo de tener hace dos días, sobre la pérdida, sobre el amor o sobre la guerra. Esa forma de plantear lo que yo necesito hoy, todavía alguien está seguramente escribiéndolo. Por supuesto que dentro de la cantidad de libros que he leído, algunos o muchos me han marcado. He viajado a través de los libros. Podría decir que hay un par de autores, un par de libros que me han marcado, sobre todo por la época. La ciudad y los perros me destrozó, me dio vuelta, fue una bisagra. Y después Cortázar, mucho. En particular una novela, mala según la crítica, no muy buena, de la cual por algún motivo me cuesta siempre acordarme el nombre. La leí creo que cuatro o cinco veces. Termina mal. Cada vez que la leo, y si la vuelvo a leer ahora después de unos años, me duele cómo termina y me duele cómo mueren los protagonistas. Soy un maestro para las excusas. La fantasía, el deseo de ser escritor, está todavía latente. Y cada fin de año me prometo y me aseguro que voy a despojarme de los obstáculos y que voy a tener tiempo para volver a escribir. Esta situación actual de estar en un lugar, de ser un vehículo de alguna forma, que es ser editor, me ha enriquecido muchísimo, no solamente por ver los resultados, que son los libros en sí, sino por la cantidad y calidad de gente que he conocido a lo largo de este tiempo. Yo creo, considero ser de un perfil bajo, a veces demasiado o bastante bajo, según algunos amigos, por lo cual tal vez no valoro o dimensiono ese capital que fui acumulando. Y tal vez eso no es casual. Parte de mi vida, de los 20 a los 30 y tantos años, por voluntad totalmente propia, los dediqué a un tipo de militancia, a un tipo de militancia en donde uno ponía su tiempo y su vida al servicio de lo que yo pensaba. Eso significaba vivir en el barrio que era mejor, trabajar en el lugar que era mejor, cuando no nos despedían, por supuesto, porque uno luchaba por algo y eso era fácilmente detectable. A partir de ahí, por supuesto que hoy no lo hago, claro, si lo dejé es porque algo hoy no me convence de seguir haciéndolo, pero a partir de ahí, de alguna forma, siento que todos los demás quehaceres en la vida son un poco secundarios o un poco menos importantes. Tengo un proyecto en forma inmediata y perentoria que es hacer un cambio de vida para dedicar bastante más tiempo no solo a editar los libros, sino a pensar proyectos de la editorial con los autores y las autoras. Y como parte de eso, dedicar una buena parte mayor también a mí mismo y a mi vida. Gracias.